¡Suscríbete al canal! Y repararlo me sale muy caro Y cuando se te rompa me lo tiras Y vemos que hacemos ¿Te hago la cena? Joder Te sale el instinto Me acaba de picar un mosquito en la calva Te voy la palabra El Shrigman gang se esta expandiendo Y estan habiendo nuevos amigos Cada segundo que pase Esta noche Va a ser la masacre de espirituos Que nos han puesto un gongo encima del Bicón, tío No, no, no es mío, pero ya reaccionará No sé No No Uno Lo repartimos, Marquis No, 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 eso va Vamos para allá Primera víctima Segunda Otro Y si está picando redstone y carbón Y siempre que hay que encontrar la esmeralda, pues la ha picado Me has dado en la cara, eh Uno Una, que se entera de todo Una Que se entera de todo ¿Queda Scoofed? ¿Qué vas a hacer? Por ir a mi base secreta Y coger Oh, venga Ah, que me he quedado sin comer ¿Qué hago, tú? Ah, pues no hay servilleta Vale Creo que me hago de caer encima de nada en coña La boca No, si viene Al final muero No, que no Buah, madre mía Lo que hay que aguantar, eh Que no hay follow up, chica Dame el puto hacha Que ha dicho Oye, a mí no me hables así, eh Que ya me ha dicho que me lo regala Ya no he vuelto atrás A mí no me hables así A mí háblame bien A mí háblame bien y te la doy ¿Cómo, cómo? A mí háblame bien Vale, por favor ¿Me puedes dar el hacha que me quería regalar? Bueno, muchas gracias Ya, ya me la ha dado Veis, si es que le dices dos palabras bonitas en el mojero Y ya te da lo que quieres Es broma, broma, broma Es broma, broma Escuchadme Para, gilipollas Te parto la puta cabeza Por mi puta madre Vale Hola, mamá, salgo en la pantalla No, no, no Ralvan, 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 Ralvan Otro Otro Igual Igualito en el minta Ya, ya te seguí, parcorro Sí Sí, míralo Mira el scores Me he tepeado un portal aquí abajo Y no puedo salir Llevo un rato Eres, bro Me cago en la puta madre Que se me ha parado el corazón, bro Uy, mierda Joder, que susto me he estado Mierda, se me ha acabado la porción Hasta la próxima Yo dije, doce corazones No hay chance que me muera No 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 La boca La boca No se viene Al final muero No hay que no No se ha inmutado Se la acaba de pelar Tiro que me la he cargado No Bro, cambia el ritmo Que me va a dar algo Cambia el ritmo, bro, por Dios Cha, 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 cha Cha, 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 cha Cha, cha, cha